Chiqui, chiqui, chiquitita, chiqui, chiqui, mueve esa cosita Chiqui, chiqui, chiquitita, chiqui, chiqui, mueve esa cosita Mueve esa cosita Uno, tres, dos, cuatro Más Eleva Chiqui, 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 chiquitita Chiqui, chiqui, chiquitita Chiqui, 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 mueve esa cosita Hueve esa cosita Chiqui, 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 chiquitita Chiqui, mueve esa cosita Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres Chiqui, mueve esa cosita Chiqui, mueve esa cosita